Facebook ha tenido que volver a negar que escucha a sus usuarios a través de sus teléfonos móviles. Esto sucedió después de que el presentador del podcast Reply All abriera la línea telefónica de su programa para escuchar a todos quienes creyeran que Facebook les está escuchando a través de los micrófonos de sus dispositivos para mostrarles publicidad. Rob Goldman, vicepresidente de anuncios del gigante tecnológico, respondió con un tuit en el que niega rotundamente que Facebook utilice o haya utilizado nunca el micrófono de los móviles para despachar publicidad personalizada. Ante las preguntas del resto de usuarios de Twitter, ha asegurado que eso también se aplica a Instagram. A través de la nueva polémica, el propio Goldman ha escrito un artículo en el blog oficial de Facebook con una actualización sobre la publicidad de la red social. Allí asegura que la empresa es totalmente transparente con la publicidad que muestra y que incluso han dado nuevos pasos como exigir a la publicidad política que sea identificada como tal. Alta densidad.